Hoy con ustedes visitamos el Parque Arqueológico de Salamanca, en el Cerro San Vicente. ¡Acompáñanos! Cacimiento Arqueológico Se trata de ruinas de los primeros asentamientos de Salamanca, Oria y Alberca. Entrando por el sur de Salamanca y atravesando el río Tormes, La Tarjea de Desagüe del Monasterio de San Vicente Se trata de una situación estratégica para la defensa de la ciudad. Talor del Monasterio de San Vicente Vemos dos puntos estratégicos de defensa. El Cerro San Vicente y la Peña Celestina La Biodiversidad del Celo de Salamanca Parque Botánico Propone mantener el equilibrio entre su conservación como lugar histórico Y su uso por los ciudadanos, con un diseño respetuoso con el pasado. Urbis Espacios te muestra el lugar ideal para tu hogar en Urbis Gestión Inmobiliaria En Gran Vía 56, Salamanca Ven a vernos y pásate al rosa.